hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos este un bombazo el futuro de charger podría poseer una alternativa para sus fanáticos más purista y bueno fuentes bastante próximas a la marca automotriz estadounidense afirman que el proyectado más que el car más que el car totalmente eléctrico tendría al final una versión con un motor de combustión y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno en las recientes décadas los retorcidos guionistas que abundan en hollywood se acostumbraron a que los protagonistas de la cinta no mantengan su palabra ya que la historia no termine cuando aparece el rótulo de fin y bueno pero en el mundo real y más concretamente en el de los automóviles cada vez pasa algo parecido cada vez que ocurre algo parecido se queda cualquiera en shock y es y esta es una de aquellas ocasiones bueno como lo recuerdan como lo recuerdan quizá el año anterior más o menos por estas fechas la marca 2 anunció en eeuu el final de su estirpe de más que el car con motor y combustión interna mostrándose el espectacular dos dos chargers daytona str concept como su reemplazo y bueno un coche musculo deportivo del cual juraron y perjuraron que siempre sería totalmente eléctrico y bueno pues y bien pues no tan sólo un año después parece que aquellas promesas y juramentos se lo termina llevando el viento según cuenta el medio de drive una fuente bastante cercana a la marca dosh y a sus plantas de producción confirmaron que la marca automotriz del carnero estaría trabajando en una versión para este nuevo charger equipada con un motor de combustión interna concretamente un seis cilindros de gasolina y bueno de hecho la fuente anónima contactada por the drive aporta detalles bastante concretos para tratarse un rumor por ejemplo el futuro charger tomará una nueva plataforma llamada lp y perteneciente a la configuración sl st la large de estelantis plataforma que como bien confirmó el mismísimo cio de la marca automotriz esta unidad setting casi caninskis en la presentación de este modelo puede 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 acomodar un motor de combustión interna parte 1 eléctrico incluso estos dos al mismo tiempo y bueno en cuanto el motor en cuestión el elegido sería el gme t6 hurricane se trata de un de un profulsor gasolina de seis cilindros en línea que posee doble turbo compresor y de muy reciente aparición en la rama estadounidense estelantis y bueno hoy en día está está disponible allí para algunos algunos modelos de la marca jeep dos versiones de de potencia que son con que tienen 420 y 510 cv y bueno esta mencionada mecánica vendría aparejada con una caja de transmisión automática con 8 marchas y bueno el anónimo confirmó a sí mismo que está dos variantes de este nuevo charger la ya conocida totalmente eléctrica y está inesperada de combustible interna se van a ensamblar en la planta windsor que estelantis cuenta hoy en día en canadá donde ya estaría preparando estos vehículos y herramientas yo donde ya estaría preparando las máquinas y herramientas para empezar cuanto antes con la producción y bueno a decir verdad esto pasó atrás de la marca 2 esto a decir verdad de este paso atrás de la marca 2 sorprende pero no extraña porque la electrificación está haciendo un proceso dramático para los tradicionales coches masculcar estadounidense y bueno un tipo de coche que no en vano tiene el framido de su potente v8 una gran parte de su atractivo comercial y bueno sin ir más lejos su principal contrincante ford ya juega con dos barajas con el mustang mac y totalmente eléctrico y en paralelo el mustang 2024 como tiene sus múltiples versiones como la radical variante de dark horse y bueno habrá que ver si general motors la tercera discordia de detroit toma una decisión similar por el momento todo apunta a que la vida de estos singulares coches tendrá al menos un epílogo a la altura de su leyenda y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao